¡Suscríbete! Caigo como siempre, 11 de septiembre Negros no me pueden, obedecen Soy más político que Menem Y sé que recen, comen sushi estos peces Es que espermatozoide es el espécimen Podría actuar para que un men Yo fundé toda esta mierda como cíclope sin comer Goddamn, me llevo todo el papel Más en la selva de la calle Nassam Damian Maury Tu papi sabe nada en Grat & Darlin Mucho menos en el templo Shaolin Piquí a la Matrix, nado en Atlantis Estoy pensando en otros hat-tricks Click, clack, click I'm seeing the death of things Esto es más ácido que Kraftware Robots Estos clones son de Ceobox Creo yo Nightmas in the Leavenhouse I put your house on the moon Like Elon Musk Yo solo quería ser libre, mama La calle afila todas sus guadaños Son conocidos de la casa Socios de lana Van vestidos de Prada Dave Dalla Yo solo quería ser libre, mama La calle afila todas sus guadañas Son conocidos de la casa Socios de lana Van vestidos de Prada Dave Dalla En la puerta En la puerta Es el Barrio de la Luz, pero ese nombre es pasado. Ahora lo conocen como Craculantia, la ciudad de los zombies. Mañana, tarde o noche. Yeah, it's one X, you've got the first shades, you've got the talent and the one nuggers, y mira, yeah. Straight, fuerte, eating spinach like a wasp popay, puede que me aproveche, después del corte va el cateter, es muy difícil que te sueltes, con más de 15 camellos, rapeo desde el pesebre. Si lo saco del zeller, al rap le doy nutrientes, me piden gas que lo reinvente, el coro es del apocalipsis, yo soy el jinete. Estoy en la miniserie, dándole beso a la muerta, hay que venderles 20 G, reunión con el G20, por el control del game, así que escucha bien, voy a explotar los gabinetes. Es que a la gente solo le ayuda a quien, y a un nuggers, Juliano Godel, la verdad, tatuar la frente, el tag de tu veneo, y todos mueven la manteca, venden merck y se muestran en fiesta, podrían cortarte las muñecas. El imperio se hizo a base de violencia, yo en el pozo de la resistencia, puliendo el fuego, soy la cara de los farros, estaba en Zembaya, puse a Zendaya en Cracolandia. Cadillac one in the road, baby, you are alone. Cadillac one in the road, baby, you are alone. Cadillac one in the road, baby, you are alone. Gracias por ver el video.